¿Cuáles son los beneficios tributarios que aplican para los contribuyentes que realizan el pago total del año del impuesto de renta bajo el régimen simple? De ser afirmativa la respuesta a cuáles son los que se estén pasando al régimen simple. Tienen es la obligación de pagar oportunamente su impuesto del régimen simple. Primero hacen unos anticipos que los tienen que presentar oportunamente y luego al final del año van a hacer una declaración anual que también lo tienen que pagar oportunamente. Y el beneficio por haber pagado oportunamente esos recibos bimestrales o la declaración anual es que les van a permitir seguir en el régimen simple. Porque si no pagan oportunamente la totalidad de lo que tienen que liquidar bimestralmente y luego la totalidad de lo que tienen que pagar al final del año, pues entonces los van a expulsar del régimen simple. Eso se los dice el artículo 914 del estatuto tributario y también le dan los artículos 1.5.8.4.2 y el 1.5.8.4.3 del decreto único tributario 1625 del 2016 que fueron agregados con el artículo 3 del decreto 1468 de agosto 13 del 2019. Entonces su responsabilidad es pagar oportunamente esos valores. Les voy a destacar solamente el artículo 914 que dice cuando el contribuyente incumpla los pagos correspondientes al total del periodo del impuesto unificado al régimen simple de tributación será excluido del régimen y no podrá optar por este en el año agradable siguiente al del año agradable de la omisión o retardo en el pago. Se entenderá incumplido cuando el retardo en la declaración del pago del recibo simple sea mayor a un mes calendario. Esta es la regla de juego. Entonces, recordemos, hoy es septiembre 19 del 2019 y la corte está a punto de tumbar toda esa ley 1943. Entonces podría ser que estemos votando corriente con este régimen simple porque la corte en octubre 14 fue que se dijo del 2019 que quiere ya tomar la decisión final y algunos medios de comunicación están diciendo que ya los jueces se van a inclinar por tumbar esa ley 1943 porque sí violó las normas del Congreso para ser aprobada legalmente. Gracias por ver el video.